Miren, la orquesta está llegando Preparen sus parejas, caballeros de la fiesta Ya mismo va a empezar Oigan Ya afinaron el bajo El pianista va a sentarse Las trompetas se preparan Y yo voy a cantar No, 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 no Ya, come on baby, come on No, 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 no No, 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 no Listen, baby, do you dig my bogellos? 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 I didn't know that boogaloo, it was so good But I like it baby, yes I do Baby, do you drink my boogaloo? I said I like that boogaloo, manigurbo So yes I like it, yes I do Baby, do you drink my boogaloo? Ave María, que bueno esto es el boogaloo Oye, bailalo Roberto, tú con Marilu Baby, do you drink my boogaloo? Pa' que tú veas que bueno, vacílalo, mira y gózalo tú Pa' que veas que rico Listen, baby, do you drink my boogaloo? I said I like your boogaloo, baby, yes I like it I swear to God, yes I do Baby, do you drink my boogaloo? I like it, I like it, I like it, I like you Googaloo, manigurbo, go something in it baby Baby, do you drink my boogaloo? Báilalo, báilalo y gózalo Roberto Vacila y báilalo con Marilu Baby, do you drink my boogaloo? Pa' que tú veas que bueno, vacílalo, oye gózalo Báilalo y gózalo tú C'mon, baby, do you drink my boogaloo? Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, es el Mugaluca yo que tengo. Ay, qué rico, ay, qué rico y qué bueno. Bailan mi Mugaluca en su vez, hermano. Yo soy el Mugaluca, caballero, el Mugaluca fue cenando. Y ahora que yo ya que me la vaciaba cuando. Gracias por ver el video.